y bueno compañeros pues han pasado pues unos seis y siete días ya como os dije y como anuncia el vídeo y ya podemos ver una pequeña evolución de los días pasados y es que nuestras pequeñas frontosas ya se distinguen perfectamente las aletas sobre todo la aleta dorsal la aleta caudal y ya van empezando como digo a nadar un poquito es verdad que todavía tienen mucho saco vitelino y para ellas es un estorbo a la hora de nadar pero ya ellas empiezan un poquito a pues eso a nadar entre la ectambler no también vamos a poder observar una cosa muy identificativa de esta especie que es que ya empiezan a marcar perfectamente las líneas que la franquean no a todo el pez en este caso a las frontosas no bueno tengo que deciros que estas frontosas están desarrollando en un ph de un 9 un kh una dureza temporal de alrededor del 18 y una dureza en este caso total pues sinceramente entre el 20 y el 24 bueno pues dejarme y permitirme decir una cosilla igual que en el otro vídeo voy a dedicar este vídeo como un tema un pequeño regalo por llamarlo de alguna manera que ya la sé que no lo es pero bueno una dedicatoria para mi amigo luis de my buce tank que ha sido su cumpleaños muy recientemente así que pues luis te dedico este vídeo y espero que te guste un saludo para todos y hasta pronto chao compañeros chau Gracias por ver el video. 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 Gracias.